Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. En este episodio del podcast conversé con Luis Serrano. Luis Serrano es colombiano, doctor en matemáticas y director de contenido para el programa de inteligencia artificial de Udacity, una empresa que crea cursos en línea en temas como inteligencia artificial, machine learning y código. Luis pasó un tiempo en la academia pero decidió dar el salto a trabajar en tech y yo creo que comenzó con muy buen pie ya que su primer trabajo era el equipo que escribía sistemas de recomendación para videos de YouTube pero al parecer no era exactamente eso lo que lo llenaba a él. Nos contó cómo fue su historia yéndose de Google que es una de las empresas que tiene más satisfacción a nivel de empleados. Salté de una y pues muy contento de haber estado en Google pero muy contento de haber cambiado lo que era porque ahí sí yo me veía creciendo en la dirección exacta que mi trabajo pedía y el trabajo era básicamente hecho para mí. Desde entonces Luis se ha dedicado a difundir el conocimiento sobre temas de inteligencia artificial. Lo hace en su trabajo diario y también lo hace en su canal de YouTube. Ya llego a más de 500 mil vistas y ya tengo como 25 mil suscriptores. ¿Cómo desmistificar esos temas y que la gente se dé cuenta que cualquier persona puede aprender? Hace 50 años yo puedo enseñarle a alguien cómo construir un carro pero si no hay una planta ahí cerca pues esa persona no puede hacer nada. Ahora con la inteligencia artificial con que haya wifi ya esa persona puede usar las máquinas de Amazon ya puede usar la data de tal lado ya. Entonces busca un país pequeño y pobre y le enseñas a todo el mundo inteligencia artificial y ese país automáticamente se vuelve una potencia. La primera mitad del show fue una oda de amor a las matemáticas. Luego del minuto 20 hablamos ya sobre temas de inteligencia artificial como los algoritmos más comunes, ejemplos de uso del día a día, como sistemas de YouTube, de recomendación de videos y también cómo tú puedes aprender inteligencia artificial. Quiero aprovechar también para mandarles un saludo y darles las gracias por todos los mensajes. He decidido comenzar una comunidad de Telegram para que puedas conectar conmigo y otras personas curiosas en aprender más sobre carreras en tecnología. Telegram es una aplicación donde puedes mandar mensajes de texto, audios, videos y muchas cosas más. Es totalmente gratis. Por ahí puedes mandarme mensajes, sugerencias para el podcast y te enterarás de los siguientes invitados antes de que publiques los episodios. Así que es un contenido exclusivo para la gente que se una a la comunidad de Telegram. Así que te invito a que descargues la aplicación y te unas a la comunidad de Telegram que estamos comenzando. Vas a conseguir el link de la comunidad en las notas del show. Telegram es la manera más segura y más rápida de conectar conmigo y hacerme preguntas y me ayuda mucho a la hora de crear este contenido del podcast. Te quiero recordar que este contenido es para ti. Es para que tú aprendas más acerca de los latinos que estamos trabajando en el mundo de STEM y cómo tú puedes también tener una carrera dentro de este mundo. Sin más, les dejo aquí la conversación con Luis Serrano. Gracias. Luis Serrano, bienvenido a Conexiones. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, doctor. Porque tú sacaste tu doctorado en matemáticas, ¿no? Sí. Cuando en el avión preguntan, ¿hay algún doctor aquí? Yo digo, sí, sí, aquí, pero pues no les puedo ayudar. A menos que necesiten que les responda alguna pregunta, resolver alguna ecuación o algo, pues ahí sí estoy de uno. De que el código de esta red bayesiana. Ahí sí estoy. Tú eres colombiano. Cuéntame ese viaje. O sea, ¿cómo resumirías toda esa historia? Tu historia. Sí, pues yo estuve saltando de un lado para otro cuando yo estuve en Colombia hasta que terminé el colegio. Y después me fui a estudiar a Canadá. Entonces hice ahí el pregrado y el máster. Y después dije, bueno, quiero irme a otro lado. Terminé en Estados Unidos, en Michigan. Y ahí hice el doctorado. Y después salté otra vez para Canadá. Estaba en Montreal. Hice el postdoctorado. Entonces estaba trabajando en investigación. Bueno, estaba haciendo matemáticas todo el tiempo. Entonces hice investigación. Andaba clases en la universidad. Y después decidí cambiarme al tech. Entonces vine. Ahí fue cuando me vine a Google. Entonces ahí fue el salto a San Francisco. Y ya pues ya me tienen lo que es Silicon Valley. Y aquí estoy. Qué chévere. Ese cambio completo, ¿no? Porque cuando tú estás en el doctorado, tú eres como un estudiante profesional. Sí. Sí, la carrera académica es interesante porque uno empieza como estudiante y sigue en una cosa como continua y ya hasta que llega como profesor. O sea, llega de un momento, bueno, no está estudiando, no está tomando clases todo el tiempo, sino que está haciendo investigación y le toca dar una clase. Después más. Y después termina ya en el puesto de profesor sin planear. Claro. Y toda la presión de publicar, ¿no? Sí, es fuerte la presión de publicar. Es interesante porque uno compara la academia con la industria. Y las dos hay mucha presión. Pero una es como, la industria es como ya. Es como termina esto hoy. Mientras que la academia es más como, hoy no tienes que hacer nada hoy, ni mañana, ni el siguiente año. Pero en dos años tienes un review de tenure o tienes una que aplicar a la siguiente etapa. Y si no tienes no sé cuántas publicaciones, pues te hundes. Entonces es como una presión más a largo plazo, ¿no? Pero es interesante. A mí me gustó mucho la academia. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo también, yo siento una, es como una afección. O sea, las matemáticas, ¿no? Sí. Me encantan. Y me da curiosidad que, ¿cómo te enamoraste de las matemáticas? Ah, pues sí. Pues es una historia interesante porque era la materia que yo más detestaba. Así de lejos. Yo era mal estudiante, o sea, tenía, era distraído, no ponía atención o trataba de poner atención y me perdía. Y siempre trataba de ser mejor, pero nunca, nunca, nunca. Y sobre todo las matemáticas no les veía ni por dónde. Pero me gustaba mucho, y de eso estábamos hablando tú y yo, porque tú tienes algo parecido. Me gustaban mucho como los acertijos, como los puzzles, que no sé qué, que las, pues sí, los juegos de palabras, los juegos de números, ¿no? Que el hombre que tiene un lobo y una oveja y le tienes que pasar el río y devuelve, no sé qué. Los problemas de lógica. No, ese tipo de problemas de lógica me gustaban, pero como pasatiempo, ¿no? Y mi mamá me compraba siempre esas unas revistas de problemas y ponía yo a hacerlas. Pero eso era pasatiempo. La verdad, las matemáticas en el colegio me daban muy duro. Y esas fórmulas yo no entendía nada. Y de hecho, yo siempre me rajaba, o sea, en matemáticas. Pero una vez había unas olimpiadas de matemáticas y un día me dio por presentarla y como por meterme, y me vi que eran más como acertijos, ¿no? Y entonces salí y dije, me fue como bien. Pues no sé qué tan bien, pero, y resultó que salieron los resultados y acababa primero en Colombia. Y yo estaba muy sorprendido. Yo era como que, pero qué, y mi familia está sorprendida, y mis profesores están sorprendidos. Todo el mundo como que se sintió trampa o algo. Y pues, no, resulta que eran acertijos. Yo lo que, yo, lo que más me sorprendió era que, pues para mí eso no era matemáticas. Me dieron un problema, un examen de acertijos. Y resultó que el premio por esto era que en las vacaciones, bueno, el verano, aunque el clima es el mismo todo el tiempo, pero vacaciones de verano, uno iba a unos entrenamientos de matemáticas. Y yo, pues fui, y ahí me enamoré, porque ahí era, eso le enseñaban a uno lo que eran las matemáticas, pero en forma de acertijo. O sea, era resolver un problemita. Y yo empecé a ver todas esas matemáticas que yo testaba y que no entendía nada de la forma acertijo. Y yo dije, esto es espectacular. Y me enamoré, o sea, ya era lo mío. Y seguí con esas matemáticas yendo todas las vacaciones que el, que el entrenamiento, no sé qué. Y había ya, si uno se metía ya más de lleno, estaban unos concursos internacionales, en las universidades internacionales de matemáticas y, y escogían varios en país. Entonces yo estaba, tuve la fortuna de, de estar en el equipo de Colombia. Entonces fui a varias veces, viajamos a Europa, Asia, viajamos en el colegio. Era súper interesante. Y uno entrenaba como un atleta, o sea, uno entrenaba meses al año. O sea, era, a veces nos íbamos todos enclaustrados en una casa y a las doce de la noche. O sea, uno estaba, tenía que estar como con nivel. Claro, el calabozo, pues ahí íbamos a resolver problemas. Sí, ¿no? Y nos encantaba, o sea, para mí era, y yo volví al colegio y como que me perdía en todo lo otro. Pero, entonces, sí, no, ahí básicamente me di cuenta que, que a mí me encantaban las matemáticas. Porque me encantaba resolver problemas, me encantaba pensar, entender las cosas de una forma profunda. Y, y pues sí, las fórmulas no me gustan todavía, no me gustaron en su momento ahorita. Pero, pero lo que es la esencia de las matemáticas siempre, siempre va a ser como un amor para mí. ¿Uno se acuerda de los profesores que lo marcaron a uno? Siempre, siempre. De esos dos o tres, o sea, máximo cinco, que durante tu vida te, te llegaron. Sí. Y siempre me voy a acordar de quinto grado, el profesor Andrés Márquez, en Caracas, Venezuela, que fue el que nos dijo que, no, jueguen con las matemáticas. Sí. Jueguen. Sí. Y era la manera, el entusiasmo con el que, con el que él resolvía los problemas. Y hacía analogías, o sea, los problemas de polinomios. Sí. Se inventaba que, imagínate que este es un delantero de fútbol. Ah, eso es lo mejor. O sea, te hacía esas analogías con lo que a ti te importaba. Sí, 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 sí. Entonces, eso me capturaba la atención increíblemente. Sí, eso era lo mejor. Yo también tuve uno, uno en el colegio también que hacía, eso fue, cuando me empezaron a gustar los matemáticas al tiempo, tuve a ese profesor, y se llamaba Reinaldo, y ese también era él lo mismo. Decía, digamos que este, que este variable es una mancha y esta otra también, y si me alejo no la veo. Y era como tan interesante que siempre aprendió mucho de eso y yo trato de buscar la analogía en todo. Todo tiene, todo tiene una analogía. Contar la historia, contar una historia. Contar una historia, sí. Excelente. La gente se acuerda, y eso es algo que, es un tema recurrente aquí. La gente se acuerda de las historias. Sí. La gente no se acuerda que esto es, ah, 97.8, 8, 8%. No, eso no. Uno se acuerda del concepto y se acuerda del sentimiento, ¿no? De lo que uno sintió cuando lo vio y de cómo lo entendió y qué parte del cerebro que uno, de qué parte del conocimiento que uno de pronto ya estaba acostumbrado lo ayudó a entender eso, ¿no? Para mí es como, es como la música, ¿no? Si uno va a un concierto y no hay instrumentos, ni banda, ni nada, sino que hay un señor en un tablero dibujando notas, para mí es, eso es como cuando yo voy a una charla de matemáticas y alguien está dibujando fórmulas, para mí es eso mismo. O sea, si no, si no tocan la música y si no le muestran a uno el concepto, pues me parece que es, no están mostrando lo que es la matemática. Claro, porque ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la...? Sí, exacto. Porque, y lo vamos a hablar más adelante, porque cuando hablamos del aprendizaje automático, machine learning, porque muchas veces la gente se queda bien en el algoritmo y se asustan. Sí. Pero, ya va, tú usas YouTube todos los días. Sí. O sea, cuando usas un sistema de recomendación, tú lo usas todos los días. Sí. Y lo entiendes. O sea, si yo busco un video de YouTube que sea, no sé, los éxitos de Maluma, lo más probable es que me recomiendes después éxitos de J Balvin. Exactamente. O sea, de Yankee. Exacto. Y uno no duda eso, ¿sabes? Como que, ah, ok, van como que por el mismo género. Sí. O sea, entonces, no, o sea, hay aplicaciones que uno ve día a día. Sí. No, y son muy, y ya hablaremos más del machine learning, pero sí, básicamente es lo que uno usa de sentido común. O sea, si yo te conozco y yo sé que te gusta Maluma y un día te digo, oye, oye, esta canción de J Balvin, ¿sí? O sé que te gusta, no sé, el álgebra de Valdor, yo te digo, oye, te recomiendo el hombre que calculaba. O sea, algo así. Te recomiendo, porque uno asocia cosas, ¿no? Sí. Y eso, eso es el machine learning. Lo que pasa es que, pues, uno programa el computador para que haga ese tipo de asociaciones, pero en realidad no es, no es más distinto que el sentido común. Claro, claro. Y para la gente que nos escucha y nos escuchará, es que me traje aquí a, porque estoy hablando con un doctor en matemáticas, o sea, me traje aquí la famosa álgebra de Valdor, la tenemos aquí en la mesa, y un libro que se llama El hombre que calculaba. Los pondré en las notas del show también para que lo... Pero es que este libro de Valdor era como que la... Me encanta eso, que es algo que tenemos en común en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, como que la Biblia, pues, de... Sí, sí, sí. Y uno siempre pensaba que era ese muchacho, el árabe, que está ahí al juarizmi. Uno pensaba que, ah, no, ese es Valdor, pero ese Valdor tiene cara de árabe. Yo también pensaba que ese era Valdor, y hasta ahorita me doy cuenta que ese no es Valdor. Valdor es un señor que no es... Pasaron 30 años, así de que... Mi vida es una mentira. ¡Guau, Dios mío, ese no es Valdor! Sí, ese es al juarizmi. Yo hasta pronunciaba Valdor como de una forma como... Valdor, como, no sé. Sí. Al juarizmi es del algoritmo, ¿no? Del algoritmo, del algoritmo. También álgebra, álgebra, algoritmo, otras palabras son... Sí. Y ese A Valdor, quizás uno pensaba que era Abdullah Valdor, ¿no? Uno lo asocia, ¿no? Sí. Y nunca se lo pregunta, uno nunca piensa, ah, sí, será que es que era un señor, no sé. Sí, y es muy interesante porque hay una... La Edad Dorada Árabe, que era que... Porque en esos países árabes, o sea, ellos inventaron el astrolabio. Sí. O sea, que era para medir las distancias entre las estrellas, la posición del sol y las estrellas. Sí, sí, sí. O la navegación, o sea... Sí, y conceptos muy interesantes como el concepto del cero. O sea, es como que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre el primer cero? Es como, si uno no está contando frutas o cosas, uno no dice, uy, un número que no sea número. Es como, pues que no tenga valor. O sea, eso es muy interesante. Ese poder mental, pues, de poder tener algo abstracto en tu cabeza. Sí. Algo así, algo que sea, ¿cómo se diría? Que sea contradictorio, ¿no? Sí. Al mismo tiempo con algo que tenga un valor, pero que también no tenga valor. Sí. Es como cuando el que me costó entender un poco era lo de los números negativos. Imagino que los imaginarios. Los imaginarios, pero y antes de eso, más básico, los números negativos. Los números negativos. Como que menos siete. Sí. Como que menos siete. O sea, yo no puedo tener menos siete manzanas. Sí. Sí, sí, sí. Eso siempre, esos saltos siempre son fuertes. El otro es como, sí, como los racionales, como parto siete manzanas entre cinco personas. Sí. O si no, los irracionales. Eso sí me dio un duro. Porque era como que es un número que no puedes expresar como una fracción. Claro. Pero uno dice, ¿cómo así que no puedo? Pues, venga, yo trato. O sea, es que, ¿qué quiere decir? No puedo. No puedo no es que nadie ha podido hasta ahora, ni que nadie, ni que todos los que han intentado no han logrado. No puedo es que... Y uno lo ve como un reto, uno se pone macho, que no, nadie pudo porque yo... Venga, yo trato. Esto no llegó a Hugo Castellano, yo lo hago. Sí, pero es imposible en cuanto a que no hay forma de hacerlo, que si uno lo trata de hacer llega a una contradicción, ¿sí? Y muchas cosas en matemáticas eran así, como que alguien una vez dijo, esto no se puede probar. Era como que, pues que no han podido. No, lo que pasa es que no se puede probar. Literalmente, si uno cuenta el número de cosas que son verdad, y cuenta el número de cosas que se pueden probar, son más las que son verdad. Entonces, hay cosas, es difícil encontrarlas, pero hay cosas que son verdad, no se pueden probar, ¿sí? Lo que es como los racionales y los irracionales. Hay tantos números que se pueden expresar como una fracción, y hay muchos más números. Entonces, hay un montón que no se pueden expresar como fraccionales. Estamos hablando de infinitos, ¿no? Estamos hablando de... O sea, todos los números que existen entre el número 1 y el 2. O sea, son infinitas maneras de quebrar el pastel, pues, de los pedacitos del pastel. Sí, sí, sí. Pero resulta que hay más infinitos. El número de números entre 1 y 2 es mucho más grande que el número de racionales, ¿sí? Que el número total. Incluso es mucho más grande que el número de números enteros. Por ejemplo, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, hay infinitos números. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2? También hay infinitos, pero muchísimos más, ¿sí? Ese tipo de cosas como que le rompen la cabeza. La primera vez que uno empieza a ver eso, es como... Uy, esta yo no me la imaginaba. Sí, sí. Sí, porque, o sea, que hay infinitos, que hay infinitos más grandes. Hay infinitos más grandes y más grandes que esos, y más grandes y más grandes, ¿no? Sí, dígame, bueno, hablaremos de Google también, pero el Google, o sea, el que es el... Sí, el Google y el Googleplex, que son números, pues, finitos, pero muy grandes, ¿no? Es como 10 a la no sé cuánto y... Sí. Interesante, se me imagina. Es bella, la matemática es muy bella. Es muy bonita. Sí, nos hacía falta. Y bueno, este podcast es conexiones, historias de latinos en STEM. Claro, claro, claro. Entonces, son ingenieros, matemáticos, toda esta gente. Pero es algo que me fascina, ¿no? Porque es... O sea, como que tú me contaste que había gente en tu comunidad que, no, matemática, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y mire dónde estás ahora. Sí, eso es una bendición, poder haber hecho una carrera de exactamente lo que me gustaba. Yo creo que eso es algo que uno debe buscar, poder hacer que su hobby sea una carrera. Y la única forma, yo creo que eso es, de verdad, haciendo lo que uno le apasiona. Yo creo que no hay otra. Yo lo pensaba, yo decía, bueno, estoy seguro que... Yo creo que sí tienen razón, no voy a ganar plata con matemáticas. Pero algo que les aseguro es que no voy a ganar plata haciendo algo para lo que soy pésimo. Pero con la que soy mejor y me hace más feliz. Me divierto. Sí, al menos no gano plata, pero me divierto. Y hablando de diversión, creo que este es un buen segue para hablar de machine learning. Sí, sí, sí. Machine learning. Bueno, creo que en español me gusta mucho el término porque de aprendizaje automático. Aprendizaje automático. Porque siento que comunica más información acerca de lo que es. Sí, porque no es una máquina, ¿no? Es como que se aprende solo. Sí, como que se aprende de algo. Sí. Entonces, cuéntanos y cuéntame a mí y a la audiencia, o sea, ¿qué es machine learning? ¿Qué es lo que es? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come, básicamente? Con qué se come, sí. Pues la verdad, de hecho, podemos ir más lejos y pensar en inteligencia artificial, que es también un poquitín más general. Claro. En realidad, todo lo que es inteligencia artificial slash machine learning es cómo hacer que el computador piense como un humano, o que tome decisiones como un humano. Porque hasta antes lo que pasaba era que uno programaba el computador. Yo quiero que el computador haga esto, entonces le pongo if esto, then esto, loop, no sé qué. Uno le decía exactamente qué hacer, entonces el computador era alguien ciego que simplemente sigue, sigue, o sea, bueno. Obedece las órdenes que tú le das. Sí, 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 obedece las órdenes a cabalidad. Que igual es lo que hacen, o sea, no dejan de hacer eso. Pero lo que pasa es que pues uno a un humano no le dice así, ¿no? Uno no le dice a un humano te va a enseñar a, no sé, a un niño reconocer fotos de personas contra fotos de, no sé, perros. Uno no le dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto, ¿sí? O sea, o cómo andar en bicicleta. Uno le dice, bueno, haz esto y después esto. Uno lo pone a hacerlo, ¿sí? O lo pone a mirar muchas cosas, muchas fotos y de ahí decidir, ¿sí? Claro, o sea, el niño ve la cara de la mamá y sabe que, ah, ella es mamá. Sí. Y la otra mujer, no, ella no es mamá. Sí. O sea, es bien... Pero es como de que la ve muchas veces y ahí aprende, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo se hace para que las máquinas o los computadores puedan hacer eso mismo. Sin que uno los programe, que puedan descifrar cosas y resolver los problemas que hacemos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues, la inteligencia artificial es básicamente todo eso, ¿sí? Y que una pregunta muy común es, ¿qué es machine learning y qué es inteligencia artificial? Bueno, en realidad uno puede tomar dos, puede tener dos formas de resolver problemas. Uno puede usar como la lógica y el razonamiento o uno puede usar la experiencia, ¿sí? Entonces, si yo voy a cruzar la calle y digo, bueno, no sé, si está la luz verde, tengo esta regla que me dice que puedo cruzar, si está roja, que no, y entonces, bueno, eso es más como inteligencia artificial, ¿no? Si uno dice, bueno, me acuerdo que, no sé, tal vez me crucé y casi me pegué un carro o algo así, entonces uno se acuerda por experiencia, ¿no? Entonces, las veces que uno se acuerda por experiencia es machine learning. Y la experiencia en los computadores tiene un nombre, es data o datos, ¿sí? Entonces, un algoritmo de machine learning lo que pasa es que la magia que hace es que uno le mete muchos datos y encuentra la forma de como replicar esos datos. Entonces, si yo le meto muchas fotos y le digo, estas fotos todas son un perro y muchas fotos, le digo, esas no son un perro. Y después le meto una foto nueva y es un perro. Entonces, el computador dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto es un perro, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, pues lo que es replicar las decisiones humanas, ¿no? Entonces, le meto muchos emails que son spam y muchos emails que no son spam. El computador dice, le llega uno nuevo y dice, bueno, este creo que es spam y este creo que no. Cualquier tipo de decisiones de ese tipo que el computador aprende a hacer basado en mirar decisiones pasadas, miles y miles, es machine learning. Listo. Y eso es experiencia. O sea, esos son los algoritmos que... Básicamente es experiencia. Uno los escucha todo el tiempo, ¿no? Pero como que amarrar esos conceptos a un ejemplo concreto es como el puente que yo creo que tenemos una oportunidad de... Claro, claro. No, sí, regresión y clasificación son de los más comunes, tipos de algoritmos más comunes en lo que es la machine learning predictiva, ¿no? Predictiva es que te contesta una pregunta. ¿Cuánto va a ser el valor de las acciones de test la mañana? Eso es regresión, porque te digo, no, 150 dólares, ¿sí? Entonces todo lo que sea una respuesta con un número es regresión. Y todo lo que sea una respuesta con un sí o no es clasificación. Ahora sí no puede ser más, ¿no? Puede ser rojo, verde, amarillo, ¿no? Puede ser perro, gato, pájaro, puede ser diez cosas, puede ser... Pero lo que es una respuesta en clases definidas, como este, 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 es clasificación. Y lo que es respuesta de un número cualquiera es regresión. Básicamente es la pregunta. Entonces, por ejemplo, si el ejemplo que tuviste de las acciones es regresión, a ver qué ejemplo sería clasificación, por ejemplo. Pensemos en... Las manzanas que están verdes o las manzanas que están rojas. Exacto, sí. O sea, que están en el mercado escogiendo... Sí, sí. O incluso en la bolsa, ¿no? Puede que le diga, mira, ¿sabes qué? Compra esta acción o no compres esta. ¿Sí? Eso es clasificación. Que sí o no. O sea, tomar esa decisión de sí o no. Sí. Y están atadas, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Mi algoritmo de regresión me dice el precio. Entonces ahora sí, ¿sabes qué? Si me dice más de 100 dólares, compro. Y si me dice menos de 100 dólares, no compro. Entonces ahí tengo clasificación, ¿no? Entonces están atados, pero resulta que si se toman como distintos... Tienen... Muchas cosas se pueden hacer mejor, sí. Pero al final, uno piensa que es claro, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es, por ejemplo, el del spam? Los emails, ¿spam o no spam? Pues es clasificación, ¿no? Porque sí o no. El precio de una casa es regresión, ¿no? Facial recognition, ¿no? Uno pone una foto y Facebook le dice, ah, mire, este es Hugo. Clasificación. Pues hay mucha gente, pero sigue siendo clasificación, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, algo que yo trabajaba en YouTube, está el siguiente problema. Y este problema es importante, es interesante. Yo te voy a recomendar videos. ¿Es clasificación o es regresión? Entonces, esa pregunta es tricky. Es bien tricky, porque de pronto yo quiero ver videos de cinco minutos de gatos para reírme. Pero quizás me recomiendas un documental de National Geographic de dos horas. Dos horas, tal vez no es lo que quieres ver, ¿no? Sí. Sí. Sí, exactamente. El primer, como yo creo que lo primero que uno piensa es, ¿vas a ver el video o no? Y como es sí o no. Clasificación. Clasificación. Entonces, digamos que yo hago un algoritmo que me adivine exactamente si tú vas a ver un video o no. Y listo. Pues ahora meto todos los videos y los que sale que vas a ver, te los recomiendo. Claro. ¿Qué pasa? Ahí hay un problema muy grave, muy sutil, pero muy grave. Y es que uno a veces ve videos que no le gustan. No a veces le hace click a cosas como clickbait o a basura, ¿sí? Ah, como tú usaste un ejemplo de los jugadores de fútbol, como los highlights de la Copa. Sí, por ejemplo, ese yo siempre lo pongo. Uno pone highlights, uno pone un partido, highlights del partido, del video. El gol de Colombia. Y aparece James ahí celebrando un gol y no, uy, voy a verlo. Y es una foto de James y alguien hablando ahí. Entonces uno, pues ese video tiene mucha probabilidad de que yo le haga click. Pero no es lo que yo quiero ver. Claro. Entonces no quieres ver a un man ridículo. No quieres ver a un man ahí hablando. ¿Quieres ver a James metiendo el gol? Metiendo el gol, exacto. Entonces, pero ahí está el problema. Porque yo tengo un algoritmo que me dice exactamente qué videos yo les voy a hacer click. El algoritmo no es ningún problema. El problema es lo que estamos pensando. ¿Cómo resolvimos el problema? Entonces, ese problema, pues de pronto no se resuelve tan bien con clasificación. ¿Y qué hace uno? Tú ya acabas de decir una idea que fue los videos de 5 minutos o de 2 horas, ¿no? Entonces uno piensa, ¿cómo resuelve ese problema? ¿Cómo hago para que yo le recomienda a alguien, pues algo que tenga mucha probabilidad de ver, pero que les guste, ¿sí? Y una forma es decir, bueno, pues el video de James, del que no era James, sino el video malo de la foto de fútbol, yo le hice click, pero me salí en 2 segundos. Mientras que si fuera un buen video, yo le hice click y me quedé mirando 5 minutos. Claro. O 70% del contenido. O 70%. Le pones un valor. Entonces ahí uno no está adivinando si algo es lo voy a ver o no lo voy a ver, sino tratando de adivinar cuánto tiempo lo voy a ver y cuánto tiempo es un número. Y un número es regresión, ¿sí? Entonces el problema se vuelve, un problema que parecía muy obvio que era clasificación, se vuelve regresión. Tratemos de adivinar la cantidad de minutos que tú vas a ver este video. Y ahora miro todos los videos y el que más minutos me dé, pues te recomiendo YouTube, ¿sí? Entonces la clasificación y la regresión juegan casi que juegan ping-pong. Van de mano y mano. Son como que son dos herramientas para resolver un problema. O sea, como que tú tienes el martillo, pero también tienes el serrucho. Exacto. Son para dos cosas. Exactamente. Y eso es el machine learning. Te dan el martillo, el serrucho, el destornillador y después te dicen, ahora arregla esto. Y no tienes nada. Claro. Con una y con la otra. Si aquí tienes un martillo, un serrucho y un cincel, construye YouTube. Exacto. Sí, es exactamente eso. Cuéntame, lo mencionaste excelente. Oye, gracias por la cátedra de machine learning ya bien chévere. Cuéntame un poco de cómo es la cultura de YouTube. O sea, ¿por qué? Porque los problemas suenan súper interesantes. Sí, los problemas son muy interesantes porque pues como que no se pueden resolver. O sea, ¿cómo defino yo una experiencia buena en YouTube? ¿Cómo hago las métricas de que si la pasaste súper bien? O sea, bueno, uno dice, bueno, pues hizo click. Ok, bueno, listo, más. ¿Cuánto tiempo vio? Pero ¿cuánto tiempo vio? Puede ser uno perdió el tiempo viendo alguna bobada o vio una cosa súper insightful, no sé, una charla, si algo así. Claro. Un podcast tuyo, por ejemplo. Gracias. Porque lo compartió. Sí. Entonces, otra métrica. Lo guardó en un playlist. Exacto. Entonces, ¿cómo define uno eso? Entonces uno dice, bueno, no sé, volvió al siguiente día, volvió al mes, no sé. Como que hay tantas métricas y pues construir las métricas que equivalgan a satisfacción. Y a qué tipo de satisfacción. O sea, algo inmediato, algo a largo plazo. Pues es difícil, ¿no? Ese es el problema como el más elevado. Y bueno, pues también muchas cosas pequeñas, ¿no? ¿Cómo hago para que esto funcione rápido? ¿Cómo hago para que funcione bien? A veces tengo una idea buenísima y parece que no, o sea, no funciona. Hay muchas, o sea, el hecho de trabajar con data tan grande como tiene Google es un problema en sí. O sea, el solo decir, estos datos pongámoslos de aquí, mandémoslos allá, ya es difícil. Sí, entonces es muy interesante. Y YouTube tiene una cultura muy interesante. O sea, es Google y tiene todo lo de Google. Todo lo que es una cultura muy chévere. Claro, la parte esa que, o sea, la parte como que, entre comillas, glamurosa. O sea, que la comida gratis y los sitios de la siesta. Sí, esa parte lo hacen muy bien y uno, pues, está, sí, sí, trabaja muy contento allá la gente. Uno sabe que, pues, que está valorado. No solo eso, sino que miran, por ejemplo, mis conversaciones con mi jefe. Mi jefe siempre era, ¿cómo está tu carrera? ¿Cómo te sientes? ¿Estás creciendo? ¿Qué sería más perfecto para ti? Como ese tipo de cosas que, pues, uno se nota que se preocupan por uno y así logran que, pues, hacer más cosas, ¿no? Que todo el mundo esté feliz. Claro. Y, pues, YouTube tiene también una cosa especial que es el YouTube, no el Hollywood, ¿no? Porque bien, pues, están con los artistas, están con creadores, con gente. Entonces, vienen creadores, viene gente, viene actores, cantantes, es interesante. Sí, porque democratiza, o sea, Google de por sí ya democratiza la información, el acceso a la información. Sí, 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 sí. Pero YouTube democratiza como la difusión de esa información. Porque yo puedo tener mi canal, tú puedes hacer tu canal. Sí. Y yo puedo tener mi canal de cómo hacer las recetas de la abuelita. Sí. Y diez mil suscriptores. Sí, le da un megáfono a la gente. Y uno puede, como el que tiene que comunicar algo, lo puede comunicar. Si alguien tiene la receta de las mejores galletas del mundo, la pone en YouTube y ya está para todo el mundo. Imagínate eso. Bueno, tú y yo creciendo, pues, qué tan difícil era que le pusieran una oportunidad de salir en televisión a decir, mire mi receta de galletas. Pero ahora ya está esa oportunidad. Claro. Sí. Es un megáfono. Y yo tengo un podcast que es un programa de radio, esencialmente, en demanda. Sí. Que lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Sí. Y cien por ciento gratis y lo compartes. Buenísimo. Entonces, me encanta eso de que la gente que quiere crear el contenido. Sí. Lo puede crear. Sí. Y si la gente que los escucha son mil personas repartidas por todo el mundo, pueden llegar. Sí. También está el acceso a cualquier persona, ¿no? Que si uno está en cualquier lado y quiere aprender de esto, o quiere saber de esto, como tiene esa oportunidad, ¿no? Sí. Es espectacular. Sí. Y todas estas compañías de social media y que crean canales de contenido es algo... Ha sido fascinante, ¿no? Sí. Ha sido fascinante, la verdad. No, o sea, el hecho de... O sea, me parece fascinante ir en un punto en la historia donde la información se le puede llevar a todo el mundo. Sí. Hay una historia muy chévere aquí en este libro. Tengo el libro de Chaos Monkeys, de Antonio García Martínez. Él era... Él era... Él estuvo en Y Combinator. Él sacó una compañía... Él fundó una compañía que se llama Adgrok, que hace análisis de los anuncios que hay en social media. Y la historia habla acerca de CD Baby. No sé si te acuerdas de CD Baby. Es la... Es como... Es como el Amazon de los CDs. Cuando la gente escuchaba los compactos, los discos compactos. Ah, sí. Y es la historia de que él era... Creo que es el guitarrista de una banda que comenzó este website. Porque en el año 93, por ahí. Y porque él pensó que... Ya va, pero... Estaba en el internet. Está como que pegando. Porque yo tengo que ir a vender mis CDs en la tienda, en Tower Records, en la esquina. Si yo le quiero vender a la gente que está en Europa, y la gente que está en América Latina, y en Japón, y a toda esa gente que está metida en el rollo de internet. Correo y en todas partes. Sí. Entonces que me mandan la orden a mí, y yo les mando las copias de mis CDs. Voy a comenzar este portal. Y comenzó CD Baby.com. Que es un website para que los músicos puedan poner su música, y también pueden vender sus CDs. O sea, cosas físicas. Buenísimo. Y he hecho el cuento de una escritora, de una cantautora, que ella tiene una... Ella hace música súper, súper nicho. Ella hace canciones sobre marineros y el mar. ¡Wow! Canciones sobre los marineros y el mar. Y la audiencia de ellos es marineros. ¡Wow! Marineros. Están en el barco y pueden oír canciones sobre marineros del mar. Sí. Entonces, y obviamente, si ella le llega a Don Julio, que vende CDs en la esquina. Don Julio, cómprame mil CDs de marineros. Don Julio se le va a reír en la cara. O sea, porque Don Julio es un capitalista de miércoles que no... Y lejos del mar, que marinero va a llegar allá. Sí, porque Don Julio tiene su tienda de discos en Oklahoma. En Oklahoma. Don Julio solo tiene una en Oklahoma y una en Bogotá. Peor, más lejos del mar aún. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella puso su CD Baby y vende 10.000 copias. Claro, los 10.000 que la van a comprar porque están por todo lado. Es una audiencia global. Sí. Es una audiencia global. No, ese salto es una cosa espectacular. Entonces, me encanta ver cómo estamos en este valle de locos, valle del silicio, que uno puede ser parte de todas estas compañías que tienen este crecimiento en escala. Sí, sí, sí. De hecho, un amigo le decía el valle de locos porque si lo piensas como un con, es como Comic Con, como una conferencia de gente. Y este es Silly Con. Entonces, es como una conferencia de tontos. Tontos. Todos los tontos. Hay otro podcast que son amigos de la casa, son unos mentores míos. Se llama El Valle de los Tercos. Porque toda la gente que viene aquí a fundar una compañía. Son bastante Tercos. Sí, lo cual está bien. Esa es parte de la descripción del trabajo. Sí, sí, sí. Pero no, sí, volviendo al hecho de que se puede democratizar la información, es una cosa que a mí me parece buenísima. Bueno, ya hablaremos, pero trabajando en educación, por ejemplo, parece un breakthrough impresionante. Y es tremendo segue porque YouTube, que es parte de Google, es como un sueño, ¿no? Entrar a esas empresas. O sea, hay mucha gente que nos escucha que nos escucha en sitios en México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela incluso, que escuchan las empresas como Google, como Facebook, y como que, oye, me encanta. Yo sé programar. Me encantaría entrar a Google o YouTube. Sin embargo, tú te fuiste como a los dos años. Sí, sí, me fui a los dos años. Entonces, écheme el cuento de por qué te fuiste de una empresa tan buena a Udacity. O sea, ¿qué fue? Porque uno se va a algo mejor. O sea, háblame de Udacity, háblame de ese cambio. Sí, mi cambio fue interesante porque, pues sí, o sea, yo sí estaba con la luna de miel de Google. Eso sí me duró todo el tiempo. O sea, no se apaga, ¿no? Es como yo me bajaba del primer piso, del segundo piso al primer piso. Yo me bajaba en el, ¿cómo se dice? En el rodadero. Todos los días ya la gente ya se cansa del rodadero. Después de una semana yo seguía en el rodadero. O sea, sí, me encantaba, me encantaba, la verdad. Me encantó trabajar ahí y lo que aprendí es absurdo. Aprendí mucho. Pero yo veía, y la verdad, eso es una de las cosas que se preocupan allá, es el crecimiento, ¿no? Yo veía, porque es dos cosas, estar en el sitio, estar haciendo lo que uno debe hacer y que el crecimiento de uno alinee con el crecimiento de lo que le pide, de lo que es el trabajo de uno, ¿no? ¿El crecimiento de ese profesional? El crecimiento profesional, sí, sí, sí. ¿Como los skills que tienes? Sí, 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 los skills. Y yo veía, bueno, estoy haciendo machine learning, estoy escribiendo bastante código. Mucho de Google como que ya estaba hecho. O sea, los algoritmos ya están implementados. Uno no vaya a implementar línea regression. O sea, uno va, ya está implementado, uno va a meter data, sacar data, e incluso cosas, o sea, ya estaba bastante mecánico y al final lo que hace uno, pues, ingeniero era escribir código, código de producción. Y, pues, eso me gustaba porque aprendía mucho, pero, pues, no era lo que yo estaba para lo que yo... No era lo principal que me gustaba hacer. Para mí el código es un instrumento, como es un means to an end. Para un ingeniero de software, a veces el código es como lo... Es como el end. Es como lo bonito. Lo chévere, la meta. Y yo veía que gente estaba como... Pues, gente, la pasión que yo siento por las matemáticas y por enseñar, las entiendan por el código. Era como que, ay, están estas mil líneas de código, pero es que yo las puedo escribir en 800. Espérate, las escribo. Y yo era como que ya están las mil, ya funciona. Ya funciona. Para mí me funciona lo que yo quiero hacer y ya quedé. Entonces, yo veía que el path de crecimiento como ingeniero de software era escribir más código, escribir más líneas, escribir lo mejor, escribirlo... Y, pues, yo era más de... En su momento era, bueno, yo quiero analizar más data, yo quiero esto... Y empecé a mirar como a otros lados porque yo dije, pues, sí, aquí estoy bien ahora, pero no voy a estar... O sea, no me veo... Mi crecimiento es distinto. Es distinto al de mi puesto. Y empecé a mirar cosas más como data science, ese tipo de cosas. Y un día sí estaba hablando con gente y hablaba con mi jefe. Estábamos hablando y me dice, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo, pues, a mí me gusta enseñar. Pero, pues, no voy a volver a la academia. Me fui a la academia de enseñar, pues. Pero yo veía que yo en los fines de semana daba aquí un workshop, daba aquí una charlita, me sentaba con alguien, le explicaban la servilleta, era como lo mío, ¿sí? Mientras que yo no me ponía a escribir código en mi tiempo libre. Sí, estaba en tu ADN. Entonces dije, pues, yo creo que voy a mirar dónde puedo, si puedo enseñar. Y empecé a buscar, pues, miré en la academia otra vez, porque era donde yo sabía que la gente enseñaba, ¿sí? Y cuando pensé, bueno, ¿cómo hice yo para cambiarme de la academia al tech? Y yo tomé muchos cursos online. Y pensé, bien, ¿qué tal trabajar en cursos online? ¿Qué tal poner cursos online y algo así? Entonces empecé a mirar y estaba Yudacity, que tiene una cosa especial, que es la mayoría de las empresas de educación, como que son, o como YouTube, por ejemplo, que la gente viene y pone cursos, que está espectacular también, o traer cursos de universidades, que también está muy bien. Pero Yudacity los creaba ellos mismos. Y en ese momento necesitaban a alguien para liderar el curso de Machine Learning. Y necesitaban que enseñara, que supiera tech, que le gustan las matemáticas, y era como que, ay, ese soy yo. Sí, como que necesitamos Luis Serrano, PhD. Entonces, sí, salté de una y, pues, muy contento de haber estado en Google, pero muy contento de haber cambiado a lo que era, porque ahí sí yo me veía creciendo en la dirección exacta que mi trabajo pedía. Y el trabajo era básicamente hecho para mí. Entonces, ahí me encantaba. Me encanta todavía. Excelente, excelente. Sí, es como que escoger la satisfacción personal y profesional o el rodadero. Sí, sí. Ganó la satisfacción profesional. Es bien chévere el rodadero. Vamos a ser sinceros, le extrañas al rodadero un poquito. Un poquito, sí. Pero siempre estará ahí el te esperaba el rodadero. Algún día vamos a tener ese rodadero. Pero no, sí, pues, sí. O sea, ahí uno mira como también el impacto que uno hace, ¿no? Yo decía, bueno, pues, sí. O sea, uno en YouTube hace impacto porque sí le da a la gente un megáfono, ¿sí? Pero, pues, yo decía, pues, en realidad yo quiero educar. O sea, lo que yo quiero es enseñarle a la gente cosas y que alguien pueda decir, ay, esos momentos de click que yo he tenido en la vida que estaban muy de buenas, que estaban en el momento y en el lugar exacto para que alguien me enseñe algo y me inspire a hacer matemáticas o hacer machine learning o poder darle eso a otra gente, ¿no? Que tal vez no esté tan afortunada que no le llegue al frente de ellos como me llegó a mí, ¿sí? Entonces, ese siempre era no solo dos cosas, ¿no? Uno tiene que mirar qué es lo que a uno le gusta hacer de hobby, qué es lo que a uno le gusta, le encanta, así tenga objetivo o no, como tejer o hacer crucigramas o hacer sudokus, eso. Ese es un tipo de satisfacción. Y el otro es mirar el impacto que uno está haciendo en el mundo y decir, ese es el impacto que yo quiero hacer o no. Y si uno logra alinear los dos, entonces está muy feliz. Y yo, pues, en YouTube tenía algo de cada uno, pero los dos eran un poco indirectos. Mientras que lo que yo tenía en YouTube era directamente lo que me gustaba hacer y directamente el impacto que yo quería tener. Y bien tangible, bien tangible. Y tangible porque, pues, me llegan mensajes. Ay, soy de tal lado, un país pequeño, no sé qué, y me encantaron los cursos y voy a volver machine learning, me enseñé un mensaje de Sudán, me enseñé gente de Banglaje, me enseñé de todos lados. Y eso a mí me pone, pues, muy emocionado. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho que hayas conseguido el camino correcto. Y cuéntame, tú tienes tu canal de YouTube. Sí, también. Que lo vamos a poner en las notas para que la gente vaya. Sí, sí, sí. Y cuéntame un poco de, ya lo tenías armado desde, ¿cómo comenzó eso? Comenzó por pura casualidad. Yo llegué a Ibasity y dije, bueno, yo quiero enseñar las cosas de esta forma. Quiero hacer como que el machine learning sea la cosa más obvia del mundo. Entonces, yo quiero hacer como unos videos de dibujos animados. Y los mandamos a, como por ahí, los ponemos ahí en internet, ponemos en YouTube y que la gente vea un minuto, dos minutos y diga, uy, me encanta. Y empecé a proponer la idea y sí, les pareció chévere y todo. Pero entonces como que yo quería algo como más, mandarles algo más concreto, ¿no? Como sustancia, ¿no? Sí. Entonces dije, lo que voy a hacer es que voy a grabarlos yo en mi propio computador. Hago una presentacióncita en Keynote con muñequitos y lo mando a gente y les digo, mire, esto es lo que quiero hacer. Entonces hice una presentación de media hora que se llama Friendly Introduction to Machine Learning. Y lo hice como de todos los algoritmos más populares. Entonces, y ya, con muñequitos. Hay unos ninjas, hay unas, hay manzanitas. Los ninjas es buenísimo, man. Los ninjas son buenos, ¿no? Yo fui tu clase y me encantó eso. Porque yo vi una que existe en vivo y he visto tu video de YouTube. Y los ninjas son un hit. Esos ninjas son buenos, sí, sí, sí. Entonces, claro, porque uno corta la data entre los sí y los no. Es clasificación, ¿no? Sí o no. Y quien la corta, pues un ninja con una espada. Con la katana que... Y entonces, claro. Con la katana de clasificación. Sí, esa, la katana de clasificación me encanta. Y entonces, pues, mandé el video y se lo mandé a alguna gente. Y para mí, pues, yo trabajando en YouTube, pues lo puse en YouTube. Y yo para mí YouTube era, pues, trabajando en recomendaciones. Uno sabe que el 99.99% de videos nunca son... Pues nunca se recomiendan. Entonces yo pensé, bueno, yo uso como mi hard drive. Porque no me iba a poner a mandar un archivo grande. Y lo puse en mi hard drive, que era YouTube. Y se lo mandé al VP, se lo mandé a mi jefe, se lo mandé al director, no sé qué. Y les dije, mire, échale un vistazo a esto. Y a los cinco minutos me responde el VP. Y ya estoy listo, ya lo retuiteé. Yo, perdón. Y lo retuiteó. Y yo, y pues eso mantiene una presencia online absurda. Entonces empezó a llegarle vistas y vistas y vistas. Y así, pues lentamente, pero que un mensajito. Que, ay, me gustó tu video, no sé qué. Y yo, bueno, pues compartámoslo. Entonces lo empecé a compartir en Facebook, en todo lado, en Twitter, en TIN. Y así empecé como a, empecé a mirar comunidades, ¿no? Como Machine Learning Colombia, Machine Learning Español. Y me empecé, lo ponía y me llegaban amistades y no sé qué. Que, ay, quieres que este webinario, que no sé qué, no sé qué. Y el video llegó que a las mil vistas, que a las tres mil vistas. Que suscriptores. Y yo dije, bueno, pues pongamos otro. Y puse uno de Deep Learning que se llama Friendly Introduction to Deep Learning. Hay como un patrón ahí de... A Friendly Introduction. Hay un patrón que te funciona, te funciona. Se me ocurrió. Y entonces, y se empezó a disparar esto. Y empecé a llegar a números ya a 10 mil, 20 mil. Y empecé a poner uno como cada vez que tenía tiempo. Que Convolutionary Networks. Que todos a Friendly Introduction. Recurring Neural Networks. Es que todo tipo de cosas. Y tengo ya varios videos. Y pues ya, bueno, el Friendly Introduction ya llegó a más de 500 mil vistas. Y ya tengo como 25 mil suscriptores. Me encantaría meterle todo el tiempo al mundo. Pero pues tengo el tiempo que le puedo meterle, meto y saco videitos. Excelente. Y me encanta que es en YouTube. Porque estaba yo en el lado de las recomendaciones. Y ahora estoy viendo todo lo que hacen las recomendaciones. O sea, estoy viendo. Yo vi el momento en que empezó. En las métricas está el video como en 0, 0, 0. Y de pronto, pum. Yo vi el momento en que lo agarró el sistema de recomendaciones. Y empezó a subir esa línea como loca. ¿Has usado tu, me imagino que sí, no? Pero ¿has usado tu experiencia de que sabes cómo funciona para hacer los videos cada vez más populares? Pues me gustaría, pero la verdad no hay tanto. Es que no hay tanto aparte de vistas. O sea, compartirlos es lo principal. Y pues el hecho de que el canal pesa mucho. Si yo pongo un video hoy, pues ya empieza a tener vistas de una. Porque le empieza a llegar recomendado. Porque ya conocen el canal. Ese tipo de cosas. Pero sí, la verdad, como cambia tanto ese algoritmo. Y el algoritmo como que no es un algoritmo. Sino que es como una cosa como de 100 mil cosas. La verdad, no sé en qué anden ahorita. En qué state of the art estén ahorita para poder hacer gaming. Oye, excelente, excelente. Ya conversamos tu trayectoria. Llegamos a YouTube. Pasamos a Udacity. Machine Learning, ya vemos que es una serie de herramientas. Y algo que mucha de la gente que nos escucha son profesionales jóvenes. Son gente 25, 30. Que tienen sus 3, 4 añitos de experiencia. Hay algunos en tech. Otros no están en tech. Sí. Pero, ¿qué recursos o qué herramientas así, bien tácticas, le recomiendas a alguien que quiera aprender Machine Learning? Por supuesto. No, pues lo que yo hice, que le recomiendo a todo el mundo, es la educación online. O sea, los cursos que hay ahorita uno puede incluso gratis sacar todo lo que quiera. O sea, hay toda la información desde YouTube, desde MOOCs. Hay MOOCs muy buenos. Obviamente me encanta Udacity. Udemy es muy buena, Cursera es muy buena, edX. Para incluso cosas que no son Machine Learning, está Canacademy, está... O sea, toda la educación básicamente se puede encontrar. Que estos sitios pues ya lo tienen más como narrow, ¿no? Más como estrecho. Sí, más curado. Porque en YouTube se puede poner a buscar, a buscar, a buscar. Pero sí, mirar eso y saltar al ruedo. Porque la verdad el Machine Learning no es algo que no dura años aprendiendo. Bueno, nada es algo que no dura años aprendiendo y después actúa. No tiene que actuar de una. Pero en particular el Machine Learning, uno con aprender algo de código. Que es otra cosa, también aprender a escribir, por ejemplo, en Python o algo así, que también está todo online. Sí. Es un tema de como de un... Es como un tema de alfabetización, ¿no? O sea, porque quizás al principio de los 90 pasó esta misma cosa con Office, ¿no? O sea, que había gente que no, yo eso solo sé escribir a máquina. Yo no sé usar Microsoft Word. Ahorita un ingeniero me pone un resumé que dice Office y yo como que, oye, quita eso. Sí, como que es obvio. Es como que yo... No, yo sé leer y escribir. Sé respirar y se poner. Yo espero que tú sepas, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién sabe? O sea, quizás aquí 10 años ya va a ser como que sobreentendido. Que todo el mundo sabe JavaScript. Sí. Sí. Sí, yo espero porque ya... Sí. Yo espero que se pueda aprender ya de pequeños y que ya todo el mundo tenga porque pues la... Sí, básicamente va a ser tan necesario como escribir en un teclado en la programación. Y tal vez el AI también, que yo creo que lo estamos logrando hacer más, pues más simple cada vez y en un momento donde no haya barrera, ¿no? Ahorita como una barrera medio artificial de que, uy, eso es difícil, pero en realidad no es. O sea, en realidad no. Sí. Sí, entonces, cosas que recomiendo, sí, aprender a programar, meterse a cursos online. Uno puede meterse, o sea, algunos cortos gratis ya si quieren meterse a un curso grande, pagar, tener un tiempo, bootcamps hay muchos muy buenos. Pero lo principal es ya ponerse a practicar. Hay una página que se llama kaggle.com. K-A-G-G-L-E. Que ahora es parte de Google, de hecho. Kaggle tiene unos como datasets y uno se puede meter y hacer su propio modelo y competir con otra gente y está ahí como él. Te ponen, uy, sí, le ganaste a todas las personas. O sea, como que te dicen dónde estás y... Ah, le hacen el gamification. Gamification, pero pues uno puede hacerlo como gamification o como a ver cómo le va a uno, ¿no? Porque dicen, bueno, aquí está el dataset de Netflix, aquí está el dataset de Zillow, de casas de Zillow, por ejemplo, los que arriendan casas en el app. Predice esto y entonces uno le hace su modelito y a ver cómo le va a practicar, ¿no? Y yo creo que una cosa que siempre le recomiendo a la gente es lo que haces tú, lo que hago yo en el canal es exponer, ¿no? O sea, todo el mundo tiene algo que decir y yo siempre a los alumnos les recomiendo, bueno, ponga un blog post sobre, ponlo sobre lo que aprendiste, como sobre cómo hiciste este modelo. Que hiciste un modelo que analiza data, listo, póngale un blog, ponlo en GitHub. O sea, darse a conocer y ayudar a otros, esa es la mejor forma de aprender. Claro. Pero sí, ¿no? Lanzarse, lanzarse al ruedo y no tenerle miedo. La verdad, el machine learning es sentido común. Uno lo ha visto con fórmulas porque alguien lo puso mal con fórmulas, pero no deberían ser. Es sentido común y yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Sí, porque muchos de estos algoritmos no son nuevos. No, son viejísimos. Son viejísimos, son de 1800. Sí. El Newton-Raphson, dígame. Sí, sí, sí. O sea, lo que es nuevo es la capacidad de tener el acceso a los datos rápido. Sí, eso es nuevo. La cantidad de datos, o sea, el hecho de que ahora todo lo que hacemos genera datos como loco, la capacidad de usarlos, sí, el computing power, ¿no? Sí. Y la visión. A mí me parece que yo, por ejemplo, en regresión lineal aprendí en la universidad. Y me pareció una cosa más. Era como que listo, tienes un montón de punticos y pintas una línea que pasa cerca de los punticos. Ok, siguiente. Sí, no me pareció. Pero yo creo que el que dijo, uy, voy a utilizar esto para predecir la bolsa, para recomendar videos, para recomendar esto, para salud. Espectacular, me parece. Excelente. Ya que estamos aquí, me gustaría mucho saber un poco acerca de tu trabajo que estás haciendo con Latinx in AI. Ah, sí. Sí, Latinx in AI, o sea, que es Latinx en inteligencia artificial. O sea, es un grupo que yo he ido a las charlas y me encanta. O sea, el trabajo que estás haciendo de Laura Montoya, tú, Sebastián Anaya, un montón de gente. ¿De qué va el grupo? O sea, ¿cuál es la misión? No, ese grupo es espectacular, a mí me parece. Sí, no, Laura lo creó. Y básicamente tiene muchas funciones. Y una de las funciones es generar funciones. Pero ahí sí, están varios subgrupos. Pero la idea es meter a nuestra comunidad como una potencia en AI. Y no solo nuestra comunidad, las minorías, cualquiera. Eso funciona para cualquiera. Y yo creo que para mí lo principal es que, bueno, un paréntesis, pero estamos en un momento tan especial porque, piensa lo siguiente, tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Yo puedo ir a un lado y enseñarle a alguien la inteligencia artificial y esa persona ya se vuelve, o sea, ya se vuelve muy poderosa, ¿sí? Por ejemplo, hace 50 años yo puedo enseñarle a alguien cómo construir un carro. Pero si no hay una planta ahí cerca, pues esa persona no puede hacer nada. Ahora, con la inteligencia artificial, con que haya Wi-Fi, ya esa persona puede usar las máquinas de Amazon, ya puede usar la data de tal lado, ya. Entonces, busca un país pequeño y pobre y le enseñas a todo el mundo inteligencia artificial. Y ese país automáticamente se vuelve una potencia. Con un poquito de infraestructura, con un poquito de inversión, pero no tanta como lo que era cualquier industria antes. Entonces, basado en esa premisa, decimos, bueno, pues nosotros podemos hacer que Latinoamérica sea una potencia mundial en esto, ¿sí? Y, ¿qué se necesita? Se necesita educación, se necesita autoestima, generar esa autoestima, porque a nosotros, pues, nos falta. O sea, no ha crecido y es como, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Todavía la tiene un poquito, ¿sí? Sí, es el síndrome del impostor, ¿no? Y eso se amarra directamente a la razón por la que yo de loco me propuse, voy a hacer un podcast. Porque yo conozco un montón de gente que vive aquí en San Francisco, en Arela Bahía, que trabajan en Google, en NASA, en Facebook, en Intel, en toda esta compañía. Y son latinos como nosotros, que son inmigrantes. Sí. Que pasaron ese filtro y que están logrando cosas grandiosas. Entonces, es como difundir eso. Eso ayuda mucho, ¿no? De que, mira, hay gente que habla mi idioma y tiene una historia parecida a la mía. Sí. Y si este man logró conseguirse el tremendo trabajo en YouTube y en Udacity, ¿por qué yo no? Sí, a mí me ha servido mucho eso. Este tipo de trabajo, lo que tú haces parece espectacular. Y sí, este tipo de trabajo es como que uno vea gente que se parece a uno, que habla como uno y que ha logrado cosas. Porque uno se identifica con el éxito creciendo. Uno vea el éxito, es muy diferente a uno. Entonces, el hecho de ver gente de la raza de uno, ver mujeres, ver gente de géneros, de razas, con apellido latino, ese tipo de cosas es muy útil y le genera una autoestima. Entonces, bueno, lo que es Latinx en IA es básicamente traer todas las herramientas para que nuestra comunidad de latinos podamos ser una potencia en IA. Entonces, está, por ejemplo, está el equipo de Research, que lo lidera Omar Flores, que es un genio researcher en Capital One, estaba en Telantes, y él de Perú. Y sí, él básicamente tiene varios proyectos. Primero que todo hacernos a conocer, entonces vamos a ir ahorita a hacer un workshop en NIPS, en Montreal, la conferencia más grande de inteligencia artificial. Y él tiene, uno de los proyectos que tiene es, por ejemplo, tú miras los datasets de caras, ¿sí? Y ahí, y un algoritmo que reconozca caras, reconoce las caras blancas mucho más que las caras oscuritas, ¿sí? Yo me acuerdo, yo vi eso que hasta que usaron uno de los programadores de racista, porque ponía las caras de, bueno, de gente de rostro más oscuro, comparado con caras de gorilas, ¿me acuerdo? Sí, 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 sí. Y no solo con caras, sino con texto. Con todo eso, los algoritmos son muy bias, porque la, por dos razones, la data está bias, y los modelos también, porque los crea gente, pues, implícitamente uno los crea para uno, ¿sí? Claro. Entonces, se tiene un proyecto en Latinx en AI de research que es generar ese tipo de datasets con menos bias, ¿no? De caras, de texto, todo ese tipo de cosas. Ese es uno de los proyectos de research. Y, bueno, tenemos el comité de educación, que lo lidero yo, y, pues, tenemos varios proyectos. Uno de ellos es como, pues, bueno, fomentar la educación basada en, por ejemplo, becas, y conseguir, conseguir becas para universidades, para cursos online. También hacer como, otra cosa que estamos trabajando es como un repositorio de educación que sea más que todo gratis, para que la gente pueda, para básicamente contestarte la pregunta que me hiciste hace poquito, que es de cómo hacer para que la gente llegue a la AI. Entonces, empezar desde, así se aprende a programar, así se aprende a esto, así aprendes esto. Y la otra es, pues, sí, hacer muchas charlas, hacer muchos, hacemos, estamos tratando de hacer una charla al mes. Muy buenas, muy buenas. Y me encanta que son súper aplicadas. Sí, sí. Me encanta que es la de, la de, la de, disculpa, la, me gustó mucho la del motor de recomendación de Netflix. Ah, sí, sí. Porque me encanta que, ok, nosotros tenemos la suerte, vivimos aquí en San Francisco. Sí. Pero también que la publican después en YouTube. Sí, aparecen en YouTube, esas se pueden ver con Jana Interia, una profesora de USF. Ella hizo una charla, un, como un notebook sobre, sobre las recomendaciones en Netflix y cómo generar. Y yo hice la, la introducción a, a los algoritmos de, como de recomendación, Matthew Factorization. Sí, el mes pasado habló Jorge Peñalba, un español que tiene una empresa de NLP, Malanguea, y también es un espectacular sobre Natural Language Process no, no supervisado. Y yo también hice la introduccioncita. Lo que hago es que yo trato de hacer una introducción súper amigable y después ellos dan como la, la charla avanzada. Sí, como que la, 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 la no tan amigable, pues la que ya es más de, los expertos. La de expertos, sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, sería muy chévere. Un español trabajando en NLP, está buenísimo. Sí. Lo voy a escribir para. Escríbele, sí. Hacen unas cosas súper, súper chéveres porque lo que hacen es, es completamente, como se dice, agnóstico del lenguaje. O sea, trabajan con lenguaje, pero no importa qué lenguaje le metas. Lo importante es qué palabras están cerca de otras. Sí, entonces tú lo puedes, tú puedes inventar un lenguaje y lo metes y te sacan los resultados. Sí. Súper chévere. Y sería muy cool así hablar de, oye, ¿cómo hago yo para ver la casa de papel y hacer la traducción simultánea? Esa está buenísima, ¿no? No, porque yo siempre tuve como que el sueño de hacer un, yo trajo un estudio de grabación con audio, entonces como que uno le pone el efecto como que más eco, menos eco, poner el acento que sea como que más español, menos español. Uy, eso sería buenísimo ponerle que un lado sea español y otro lado sea como latinoamericano. O colombiano, como que más rolo, más paisa. Uy, me encantaría. Oiga, ese es un buen proyecto, volver, no solo traducir de un idioma a otro, sino traducir de un acento a otro. Sí, porque son inflexiones, ¿no? O sea, te comes una letra, pronuncias la cierta palabra diferente, como que... Sí, sí, sí. Entonces está, eh, proyectito chévere. Eso está bueno. Deberíamos. Voy a hablar con Jorge ahí para ver qué podemos inventar. Se puede, sí, sí, sí. Excelente, gracias por la recomendación. Sí. Chévere. Oye, muchas gracias por darme esa imagen, pintarme esa imagen, ¿no? De cómo es latinex y nada y todo eso. O sea, me encanta que la comunidad esté así bien presente y envuelta, pues. Porque esto nos va a tocar a todos. Sí. Entonces, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y todo lo que nos has compartido aquí, todo este conocimiento. Me voy de aquí a abrirme una cuenta en Kaggle, ahí para empezar a programar. De una. ¿Tienes algún mensaje que le quieras compartir a la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica? Sí, sí, por supuesto. Pues, a ver, yo pienso que uno crece con muchas barreras mentales, ¿no? Y no son nada más que eso. La verdad, no hay ningún motivo por el cual uno pueda triunfar como cualquier otra persona. O sea, más ahora que está la tecnología y que la tecnología, pues, lo que es el AI, la programación, rompe con muchas barreras, como estamos hablando de infraestructura. O sea, hay gente que puede trabajar incluso desde su propio país como data scientist en cualquier lado, como ingeniero. Entonces, esas barreras se han roto mucho. Entonces, pues, yo recomiendo a la gente que trate de no tener esas barreras y que piensen, pues, más bien, más como que es la meta que tienen, ¿no? Que es la que les gusta, que son sus sueños, que son sus pasiones y que los persigan. Otra cosa en particular, bueno, en muchas cosas, pero en particular lo que la inteligencia artificial es, es algo que nadie es experto. Uno nunca va a llegar a ser súper experto. Yo no me siento experto. Entre más uno sabe, menos sabe. Porque nadie estudió eso. Nadie estudió machine learning en la universidad. Todo el mundo viene de otro lado, ¿sí? Y eso es lo bonito, ¿sí? En mi equipo en YouTube, en machine learning, todos éramos de algún lado distinto. Había, bueno, pues, matemático, físico, había, pero filósofos, había, gente de todo lado, había un jugador de póker profesional, o sea, porque cada persona tiene su insight. Entonces, si uno viene de otra carrera, de otro tipo de expertise, y dice, no, yo no estoy para esto porque no estudié programación, porque no estudié matemática, estadística. Al contrario, uno viene con una expertise de otra cosa y eso, esa forma de pensar es muy, es muy valiosa y eso es lo que hace que la tecnología, que el AI sea lo que es, que mucha gente viene con sus ideas. Y la última es que estamos hablando ahorita del síndrome del impostor, ¿no? Estoy seguro que mucha gente, oyéndonos, lo siente y, la verdad, yo lo siento todo el tiempo, o sea, y siempre pensaba que no lo iba a sentir algún día, ¿no? Que de pronto la siguiente etapa ya no lo iba a sentir y lo sentía más. Hasta que llega un punto donde uno dice, ¿sabe qué? De pronto es que tengo que acostumbrarme, ¿sí? Y sentirlo porque de pronto eso es bueno, ¿no? Yo lo que la analogía que uso es como el vértigo. Si uno está subiendo en una montaña, pues tiene vértigo, ¿no? Y siente que se va a caer en cualquier momento y que se le va a caer todo con un traspiés y, sí, se cae. Y pues uno está así en la vida, ¿no? Como que un traspiés y se destruye todo. Ese miedo está bien, ese es eso de que uno no cabe donde está. Eso quiere decir que uno está subiendo. O sea, el complejo impostor significa que uno está apuntando hacia arriba y aprendiendo y creciendo. Entonces, el que lo sienta, pues está muy bien, ¿no? Entonces, el complejo, la gente, if you feel like you don't belong to the club, then welcome to the club. Si crees que no perteneces al club, pues bienvenido al club, porque aquí tampoco. Excelente. Así que, sí. Excelente. Luis Serrano, bienvenido al club de conexiones. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de conexiones. He decidido comenzar una comunidad de Telegram para que puedas conectar conmigo y otras personas curiosas en aprender más sobre carreras en tecnología. Por ahí puedes mandarme mensajes, sugerencias para el podcast y te enterarás de los siguientes invitados antes de que publique los episodios. Así que te invito a que descargues la aplicación y te unas a la comunidad de Telegram que estamos comenzando. Vas a conseguir el link de la comunidad en las notas del show. Es la manera más segura y más rápida de conectar conmigo y hacerme preguntas. Y me ayuda mucho a la hora de crear este contenido del podcast. Te quiero recordar que este contenido es para ti. Es para que tú aprendas más acerca de los latinos que estamos trabajando en el mundo de STEM y cómo tú puedes también tener una carrera dentro de este mundo. Gracias.